Hola que tal, los saluda Duxactiva y aquí estamos probando un juego llamado Black Skyline que me aventé en el tutorial ya que lo vi recomendado en Steam con las rebajas y me llamó muchísimo la atención, el tutorial es un poquito largo y decidí no mostrarlo ya que si les interesa el juego pues pueden checarse el tutorial en YouTube o pueden comprarlo pero lo que me llamó la atención acá fue la jugabilidad ya que aquí puede hacer un chingo de cosas antes que nada también agradecer a la empresa que me mandó un código, los desarrolladores me dijeron, hey, ¿quieres jugarlo? yo, sí, pues pásalo, ya que lo había visto antes pues ahí está y pues se ve bien ya que todo esto ocurre como en el cielo, dependes de un gancho, tienes pistola vas girando, todavía es tutorial, pero al inicio te explicaban cómo manejar tu barco, volador, combustible reparar, cosas que les puedo enseñar aquí, ¿vale? fiquen tranquilos, vamos a ver cómo va tremendo pajarazo el Duxa, ¿no? oh Dios mío, la paja, Dios, la paja puedes esquivarla con esto recolectar aumenta la salud, dice puedes recuperarte vamos, avancemos aquí, con cuidado vamos, avancen, avancen, avancen y ya está dice, pulsa el DT para atacar cuerpo a cuerpo mira acaba sacando como gemas saca vida también yo voy a traerles un juego de Playstation 5 pero siento que a veces nosotros, nosotros, bueno, yo que juego videojuegos acá para para Youtube, siento que también hay que dar la chance a los indies ya que hay indies muy buenos y si hay varios que me han aventado en Twitch, me los ha acabado y siento que también está bueno no es popular, ¿vale? no es el juegazo, así que digan mierda, mira, puta, lo jugó tal, tal youtuber famoso, ¿no? pero es un juego que, pues, este, pues merece un poco de publicidad, ¿no? compartirlo con ustedes Eva, Eva, estoy aquí en la caja casi consigo llegar al final de la prueba, dice yo era invisible e imparable pero me quedé atrapado en esta caja me llevas con el tío Jimmy es el jefe de los ingenieros ok se me duelen las piernas vale, pero vamos a matar este señor de aquí primero, ¿vale? qué puntería, Dios creo que puedo atacarlo ah, mierda, puro sablazo ¿qué sabemos acá? dice mantener ahora sí me puedo llevar el Aaron acá, no en su caja ay dejamos a Aaron aquí listo vamos con el Aaron acá en la caja a ver, me llegó otro juego de Final Fantasy 5 no soy muy fan de los Final Fantasy viejos pero de repente lo pruebo a ver cómo se ve en Steam por si no tienes duda parchado y todo dice que dejamos acá la caja, supongo ah, no, tengo que montarlo acá, mira ah, hablar, perdón eso es sangre eso es sangre ok, vamos a meterlo es el barco que estaba yo controlando y acá lo puedes meter en la bodega y puedes manejar un barco dice, vuelve al buque, ¿no? Don Dress como les repito, el tutorial es decir saltarlo porque eran como unos de 5 a 8 minutos y pues siento que grabar tutoriales muy largos es muy aburrido aparte, no es tan complicado esto ya que lo básico disparas, atacas, esquivas hablas, cargas reparas el bote o sea, no es nada complicado igual si te falta algo el juego te avisa tienes que hacer esto traslada recursos si el barco está cerca de un almacén puedes mover recursos entre la bodega y el almacén mediante la interfaz dice, ¿no? mediante la interfaz abrir, dice puedes agarrar acá tu bodega, ¿no? acá puedes guardar y todo eso bueno, ahorita como no tengo nada pues, lo dejamos ahí está todo como de cabeza dice ¿qué dice? bodega del barco al almacén del buque mueve la caja con Arón de la bodega del barco al almacén a la mierda, ok y ahora cómo hacemos esto coger ahí está se puso en el almacén listo todo eso me pasó por no leer, ¿ves? Arón ¿cómo has conseguido meterte ahí? dice hola tío Jim la gente suele infravalorar las cajas ¿no? vamos a ver qué dice acá ahí se lo vamos a Larón y como todavía es un poquito parte del tutorial pues seguimos avanzando ¿no? vamos a golpear acá porque te dan gemitas ¿cómo que hace para comprar cosas, no? nos metemos aquí mira hablemos con Richard ¿no? ya he andado bastante lo dejamos ahí y vamos a ver qué pasa papá que ha traído el tío Richard él sí quédate aquí ya está viendo hacer lo que te parece vamos para allá todo está preparado puedes empezar Ruth la científica a las personas normales les costaría aceptar lo que estáis a punto de ver habéis vivido en una feliz ignorancia hasta ahora pero llegó un momento de decirle adiós una feliz ignorancia feliz todavía ay 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 pues hay gente que vive en la feliz ignorancia así es cierto lo había escuchado antes en un profesor creo que fue en la secundaria creo ay miro monstruo le pusimos el nombre de Linger es cierto que su aspecto intimida bastante pero se trata de una criatura pacífica con ese cuerpo no lo creo ves Caín el cazador tiene razón dice el otro he visto con mis propios ojos a Linger comiendo hierbas de la tormenta eterna de las que he traído unas muestras no es carnívoro y tampoco agresivo a ver ¿tú crees? yo confío en Caín huevón va a hacer mierda la gente acá vamos tío Caín esa cosita graciosa puta dale un corte dale un corte muere monstruo no seas no seas Dios mío bueno al final siete años después Dios mío le cayó un balazo acá estamos atacando la ciudad como pueden ver te digo el juego tiene muy buenas críticas pocas pero muy buenas son muy buenas muy positivas inclusive la comunidad de discord de este juego son bastantes son como siete mil pero hay como dos mil activas imagínate lo cual es mucho pero es un juego indie y eso significa que va bien dice que armemos un ataúd vamos a ver esta lleva pues ya está más grande habla con Richard puede ser más rápido aquí también puede ser con el gancho hablemos con Richard uy mira eso hoy hemos perdido a mucha gente padres amigos hijos llevamos seis años de oscuridad sin fin pero no es razón para rendirse ¿no? qué bonita expresión ¿no? cuando la gente muere el cielo tiene hambre pues el año pasado el cielo tuvo demasiada hambre la verdad por la gente que se va pues ya saben chavos no se pongan tristes esperemos que estén bien y esperemos algún día volver a verlos Black Skylands excelente intro muy buena los primeros 20 minutos son tutoriales e introducción de juego qué bueno que les mostré esta parte la verdad porque sí está muy buena el intro y todo esto y aparte pues este vemos un poco cómo va la historia ¿no? y todo eso los halcones de Kane vienen hacia aquí quieren terminar lo que empezamos ah mira el Kane huevón el Kane se volvió una mierda mira ahí está no sé tiene un aire como a Final Fantasy ¿no? un poquito un aire vale un pequeño aire está Kane en el halcón huevón ese tiempo es que les a propósito le van a meter un latigazo al mor mira mi familia siempre te ha considerado uno de los nuestros y así nos lo agradeces basura que mi hija tiene 18 años what el Kane se volvió mal lo que pasa y se va Lauren se niega a ver la maldad de Kane caín huevón algo se ha roto dentro de tu madre y no te viene de volver así a cultivar hortalizas me está buscando el abuelo habla con Oswald Oswald ¿a poco puedo sembrar cosas en una granja? bueno viejo de mierda a ver dime este perdón ¿dónde hay que sembrar? a mí me encanta sembrar cosas despeja los escóporos dice oh mira podemos sembrar aquí mira eso pues yo vi el gameplay de acción no sabía que podía sacar cultivar lo cual es genial puedes reparar tus barcos conseguir combustible está bueno vamos a picarla aquí mira dice despeja y construyen el huerto creo que es todo esto ¿no? igual al espejo no pasa nada lo que sí no pude ver es que si este juego tenía un árbol de habilidades o solamente era avanzar y ya déjame ver si pensé no no hay nada acá ok ya está todo esto huerto listo no tengo semillas semillas de col ¿qué vamos a poner? semillas de col seleccionar mantener para producir ahí está un aparato de lenjar me dice vuela a la isla Mills ok tenemos que ir a la isla Mills oh ahí está lo que estaba buscando banda antes de volar a la isla compara tu potencia con la potencia de la isla si tu potencia es menor que la de tus enemigos desaparecerá un icono de calavera ok vale casa hogar ok el equipo pues sí chavos como les digo pues mi papá me dio una pistola aquí como hay armas tenemos este chaleco botas y este es un cinturón barcos como ven ver barcos puedo comprar barcos a las huevadas bueno todavía no pero parece que puedo comprar barcos y cada barco tiene su durabilidad punto de avance aceleración y bueno más cosas un buen barco pero recursos tenemos solamente combustible que nos sirve para los barcos y pues este no hay este parece árbol de habilidad o de repente sale más tarde ahora como vamos para allá pues usamos acá ponte el timón y como te digo pues este te ayuda vámonos y acabas volando ve la sesión de servicio habla con él dice hasta acá el enjambre son esos monstruos que te vienen y atacan compra la munición de los cañones ok mira pistola uy fusil de asalto por favor oh nice se ha añadido equipo ok quiero comprar algo aquí de reparaciones o tienes munición para el barco y acá te cobran pues las gemillas esas ¿no? se lleva aquí de reparaciones también y dice llega a la isla milf milf ay verga perdón hay que disparar con el lt por error perdón 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 vamos por ahí el objetivo libera las tres islas de los halcones y acá llegamos uy están haciendo mierdas ya todos hola amigo lleva la torreta no no lo dejará acá acá hay monedas reponer munición voy botiquines ay concha de tu madre acá puedo coletar esto aumenta el daño de los halcones durante mi ok vamos para allá duna puede llevar cajas a una bodega dice ok llevar armadera ayuda de luna ok la luna se lleva las cajas también lleno llevar arbusto ayuda de luna el barco también se llena de cosas así que ten mucho cuidado que es lo que vas a meter en el barco como ahora es el intro pues nos llevamos todo pues llévate la luna es el bichito ese avancemos uy cosechar madera ayuda de luna no debería llamar esta porquería no pero vamos lleno dice libera a tres me caigo hay que liberar a tres islas pero no veo más enemigos pon un recurso en un almacén ok creo que hay enemigos más allá espera ya voy 20 minutos no mames leer no me deja leer esto no puedo leer pues no veo enemigos oh eso ya es el jefe ¿no? es el jefe ¿no? es la chatarra ¿no? con la B me curo ah ya aquí no quedan más enemigos estas islas se pueden considerar liberadas ok liberamos la isla busquemos aaron isla miel liberada libera islas para aumentar tu población la población de cada isla se ve en el mapa puedes usar tu población para activar diversas mejoras para Eva y su barco las mejoras se activan en la armería y en el taller naval listo se añadió la bodega se lo lleve la la luna ¿no? y bueno pues ya llegaron los 20 minutos tampoco quiero spoilearlos o de repente algunos ya se fueron los aburrí pero estaba en este juego ahorita estoy jugando el ender lilies y otro juego indie en twitch y también le dé la chance a este un poco a ver si me acabo el ender y el ah perdón y el puño de la estrella del norte es lo que estoy jugando en twitch porque estén interesados muy buen juego los 12 y aparte este de acá así que la gente que le gusta los juegos así como estos con diálogos con buena música porque si tal la música bien chill bien relax y acción pues está genial bueno gente espero que les haya gustado esto la verdad a mi me encantó yo me despido fui Tuxa like ayuda bastante y pues buen juego los quiero mucho ahí están mis redes abajo nos vemos hasta la próxima bye chau